Nunca debió pasar, nunca debió pasar Cada palabra, cada dolor, cada momento Ya son pedazos de mi vida, hum Incluso si preguntas o escuchas Cómo puedes llegar tan siquiera a entender De dónde vine yo Mi pasado me define lo que yo fui No has caminado los caminos que recorrí Caí abajo y más bajo dentro de mí Aunque no me importe la esperanza, sobreviví Echando en falta los susurros cuando me gritan De tu reproductor seré la pista favorita Odias que tu novia me escuche, su dolce vita Soy su malestar, tu bienestar, bonita Soy un guerrero y también lloro, pinto mi hazaña Quemé tu risa, en valentín la flor que engaña No encuentro el norte santificado Primero prefiero morir de puta que crucificado En años bisiesto la luna mengua El cuello que se quema y se estremece con mi lengua Un hombre dijo y no prometas por mí Que las mañanas son muy largas y tengo dudas de morir por ti Si eres martillo no hay clemencia Hay que aprender del yunque a tener calma, paciencia Cuando lo tengas no lo suertes por nada El eufemismo que se esconde en la expresión de tu mirada Aparecí con la tormenta haciendo un pecado Y así te hablaba, tu desde el suelo arrodillado No tienes penas para guardarme, no tienes cura tampoco Solo puedes defraudarme, mancharme las manos de sed y odio Juré con sangre el sacrificar el folio Hago las cosas sin cabeza, soy Sleepy Hollow La mamba negra, yo sé cuidarme solo No creo en nada Yo veo la mentira, la lección aprendida que esconden tus miradas Nunca debió pasar, mi hip hop no está en venta Nunca lo debí parar Yo vivo en tu pecado, yo suelto mis balas Nací en un barrio que se vende las ventanas Ríos de agua salada, no quiero fama Estrellas nacerán desde mi cama Intento encontrarme el destino, cierto es lo que fue y no vino 5% de fe, todo lo demás divino ¿Tú quieres bailar con la gorda, hermano? ¿Tú quieres follarte a la gorda, hermano? No quiero acordarme de nada Quiero morir y que el destino se guarde una O sentada Todo fuera cierto en el matrimonio Hoy solo esconde la maldad que despierta a los demonios No quiero acordarme de nada Que me ha hablado Que linda de la morería Cada vez que está a mi vera Siento una gran alegría Cada vez que está a mi vera Siento una gran alegría Siento una gran alegría Siento una gran alegría